Bueno mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, hoy me encuentro por acá, en Parchados, Cali, señores, ubicado en el barrio Los Guaduales. Aquí a continuación te voy a mostrar la comida rápida tan deliciosa que ofrecen acá, para que te antojes y vengas a conocer con tu familia o tus amigos. Acompáñame pues. Acompáñame pues. El recorrido es por toda la autopista oriental, como se observa aquí en pantalla, uno ahí continúa derecho, ahí se va a encontrar con los asados de Pinino, continúa derecho y en el semáforo, antes de la antigua 14 de Calima, hay uno de girar a mano izquierda, como se observa aquí en pantalla, ahí se va a encontrar con el semáforo. Hay dos formas por las cuales uno puede llegar, una es por la autopista oriental, ingresando por aquí, o la otra que es la que tomamos nosotros, es derecho por el semáforo, para ingresar por la carrera tercera F norte. Ahí uno continúa derecho, ya en este punto se encuentra con la carrera cuarta norte, ahí debe girar a mano izquierda. De ahí, esta ya es la calle 71 de norte, uno continúa derecho hasta la esquina, aquí en la esquina girar a mano izquierda. Y ya esta es la carrera sexta norte, Parchados se encuentra sobre toda la carrera sexta norte. Entonces aquí ya en este punto a mano derecha está Parchados Cali. Aquí ya les voy a compartir toda la información sobre este fabuloso lugar para que vayan a conocer. Bueno mi gente, les comento que por aquí ya llegamos a Parchados Cali. Tiene dos locales, vea, este es uno y este es el otro. Se encuentra ubicado en el barrio Los Guaduales, en el norte de Cali. Aquí a continuación les voy a mostrar todo lo que ofrece. Les comento que acá en Parchados Cali ellos tienen diferentes espacios para comer. Por ejemplo tienen este espacio, vea, al aire libre para que usted parche con su familia, sus amigos. Esta ya es la entrada como tal. Por acá este espacio tiene aire acondicionado, sí señores, vea. Si de pronto usted sufre de calor, por acá hay aire acondicionado. Y por acá están los PUC, miren. Para relajarse ya, para relajarse. Veo bien sabroso. Que relaja, eso es PUC. Entonces mejor dicho, este lugar es muy hermoso. Tienen que venir, vea. Parchados Cali, sí señores. Gente, por acá en Parchados Cali me encontré con mi amigo Víctor. Víctor es el propietario acá. Víctor, cuéntale a la gente qué ofrecen ustedes pues. Hola parceritos, ¿cómo están? Bueno, yo les cuento que nosotros vendemos hamburguesas Angus, salchipapas, desgranados, alitas, hot dogs. Tenemos gran variedad. Hamburguesas brutales con carne Angus 100% certificada. Tenemos una hamburguesa brutal que va con queso apanado con doritos. Que yo sé que esa es la que más les va a gustar. ¿Listo? Eso. ¿Dónde están ubicados? Démosle la dirección ahí a la gente. Estamos ubicados en el barrio Guaduales, Carreras Cesta Norte, número 71, B07. Y en Instagram nos pueden encontrar como arroba parchados punto cali. Bueno, aquí a continuación les voy a mostrar todo lo que ellos ofrecen. Acompáñenme pues. Bueno mi gente, ¿qué tal esta delicia de hamburguesas que ofrecen acá mis parceros en Parchado? Vea. Estas son algunas de las tantas hamburguesas que venden ellos. Son como las más solicitadas, las más pedidas acá en la casa. Por aquí mi panita Víctor nos va a contar qué trae cada una de ellas. Hola parceros, ¿cómo están? Bueno, les voy a comentar. Por acá tenemos la hamburguesa doradita. Va con queso mozzarella panado con doritos, miel mostaza y tocineta. Estas son las que más piden. Por acá tenemos la hamburguesa caleña que va con salsa de tocineta, maduro guayabo y cebolla crispy. Es una burger brutal. Esta es la desgranada. Esa hamburguesa tiene maicitos gratinados y salchicha ranchera. Por acá tenemos las salchipapas. Esta es la salchipapa desgranada. Tiene maicitos gratinados, carne desmechada, tocineta y salchicha. Y esta es la salchipapa caleña. Salsa de tocineta, maduro guayabo, queso mozzarella y la salchicha ranchera. Ay, ay, ay. Eso está, espero, sabroso. Víctor, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes manejan domicilio o qué? El que esté interesado. Claro, claro que sí. Tenemos domicilios en los barrios aledaños de la zona norte. El número para pedido es 318-689-1726. Bueno, ahí ya está la info, ya saben. Por aquí abajo está el perfil de ellos también para que lo sigan y vengan y prueben todas estas delicias que están espectaculares. Por aquí vamos a probar la de granada, la hamburguesa de granada. Uy, está buenísima. Tienes que probarla. ¿Ustedes han parchado eso? Delicioso. Bueno, Nata, ¿qué tal? Se pasan de deliciosas. ¡Buenísima! Está la horadita. El queso está relleno de horitos. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima hamburguesa de acá! ¡Muy ricas! Acá parte de esa comida deliciosa, venden, está limonada. Vean, esta es de piña colada. Se las súper recomiendo. También tienen de mango, biche, cerezada. ¡Uy, esta de piña colada está! Súper refrescante. Deliciosísima. Y les comento que parchado es tan bueno que se llena demasiado. Vean. Está lleno. Esto acá es muy bueno, mi gente. Tienen que venir. Se llena demasiado, ¿verdad? Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este día de acá en este fabuloso lugar llamado Parchado. Espero les haya gustado todo lo que les acabo de compartir y lo visiten pronto que les va a encantar. Nos vemos en otra aventura, muchachos.